Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más del curso de Historia, que como ya sabemos, estamos implementando las clases virtuales debido a lo que acontece en el país y a nivel mundial, lo que es la pandemia COVID-19. Y como ciudadanos, personas responsables, debemos de seguir las medidas dispuestas por el gobierno, relacionadas con la limpieza, el cuidado personal quedándose en casa y todas las medidas ya establecidas. El tema que vamos a trabajar a continuación es el tema número dos en el curso de Historia, que lo hemos denominado Civilizaciones de la Antigüedad y época primitiva en el Perú. Cuando hablamos civilizaciones de la Antigüedad, hacemos mención a las primeras y más grandes civilizaciones que se desarrollaron en el mundo. Mencionamos entre ellas los egipcios, los persas, los griegos, los fenicios, etcétera. Y lo que hace mención a la época primitiva en el Perú se relaciona con la llegada del hombre en nuestro territorio nacional y cómo va a ser su organización política social. Empecemos con las antiguas civilizaciones del Oriente. Tenemos los egipcios, que se desarrollaron aproximadamente 3.000 años antes de Cristo. Esta fue una brillante cultura que sobresale principalmente en las artes, ciencia y la moral. Sus construcciones de monumentos, y su gran adelanto científico, son la demostración clara de su alto desarrollo. De Egipto, o de la cultura egipcia, destacamos principalmente las construcciones de las pirámides, las cuales mencionamos tres, Keops, Kefren y Miserino, de 145, 136 y 62 metros respectivamente. Además, las construcciones de sus templos que se caracterizan por su solidez, la decoración y cobertura de inscripciones. En la imagen adjunta podemos observar ahí los murales, los diseños, los dibujos que ellos van a representar justamente en las paredes de los templos de los palacios. Continuamos mencionando la Esfinge, que está construida cerca de las pirámides. Es una figura tallada en roca. Es la figura de un león yacente y ostenta la cabeza de un monarca de 25 metros de alto y 57 metros de longitud, considerado como el guardián de las pirámides. En el campo de la astronomía, esta importante cultura logró identificar los 365 días que conocemos en la actualidad, compuesto de 12 meses de 30 días más 5 días festivos. En el ámbito de la religión, tuvieron como principales dioses a Osiris, que era el sol y que es conocido como el dios creador. Horus, que era el sol naciente, hijo de Osiris e Isis. Isis, que es la luna y es la esposa de Osiris. Mencionamos también a Zep o Tifón, que era el dios de la oscuridad o de las tinieblas. Pero ¿quién era la máxima autoridad o gobernante de esta cultura? Era el faraón. Pero también existían otros grupos sociales, como los sacerdotes, los escribanos, guerreros, pueblo, esclavos. Económicamente, esta cultura se basó en la agricultura. Gracias al aprovechamiento del río Nilo, que fue su principal fuente de agua para realizar las siembras y para las posterior cosechas que va a obtener esta importante cultura. Continuamos con los caldeos asirios, que aproximadamente se desarrollaron entre los cuatro mil años antes de Cristo. Se desarrolló en lo que es Asia Occidental y el norte de África, ubicado entre dos importantes ríos, Tigris y Éufrates. Mencionamos dos lugares de desarrollo. En el norte, que se desarrollaron los asirios, con su capital Nínive, y el sur, que se desarrolló Calofa, con su capital Babilonia. Este, o esta importante cultura, estableció e identificó la numeración decimal y sexagesimal. Y asimismo, identificaron doce meses de siete días, constituidos de veinticuatro horas, ¿no? Doce horas de oscuridad, doce horas de luz, como le van a denominar. Y en su arquitectura, construyeron templos, palacios. Seguimos con los hebreos. Aproximadamente dos mil años antes de Cristo. Se desarrollaron alrededor del mar Mediterráneo. Fue una sociedad netamente agrícola y monoteísta. Cuando decimos monoteísta, hacemos mención a la creencia de un solo Dios. Entonces, lo relacionamos con que esta importante cultura se va a acercar a la creencia del Dios que conocemos en la actualidad. Y los hebreos van a ser conquistados por la invasión de pueblos como los macedonios, los romanos, etc. Los persas. 1200 a.C. Aproximadamente. Fue una cultura de carácter militar desarrollada en el actual país de Líbano. Hablamos de lo que es Asia. Y su origen se debe o parte de dos tribus, los medos y los persas. Su gobernante era un rey compuesto por una nobleza, sacerdotes y pueblo. Seguimos con la cultura fenicia, 3000 años antes de Cristo. Lo que sabemos de Fenicia es que fue una cultura de gran alcance comercial y navegación. Son conocidos como los más grandes navegantes que han existido en la historia. ¿Dónde se desarrollaron? En el actual país de Líbano. Y fueron un grupo de ciudades independientes. Es decir, hablamos de diversos pueblos que tenían toma de decisiones independientes. Grecia. Una de las culturas más formidables y célebres que se han desarrollado. Su arte destaca por su originalidad, armonía, refinado y por su concepción. El material usado principalmente fue el mármol. Destacaron en las diversas artes y ciencias. Hablamos de la geometría, la historia, la geografía, astronomía, etc. Mencionamos Sócrates, Platón, Aristóteles. En el caso de la historia, Herodoto, Ptolomeo, etc. Diversos personajes que aportaron muchísimo, ya que Grecia se caracteriza principalmente también por el desarrollo de la filosofía. El cuestionamiento que se le va a dar a los distintos aspectos de la vida. Ahora, pasemos a ver la historia del Perú. La historia peruana la vamos a denominar época primitiva o primeros pobladores. ¿Cuándo inicia la historia peruana? Que no es lo mismo a mencionar cuándo inicia la cultura peruana. La historia peruana hablamos que va a iniciar con la llegada del hombre a nuestro territorio. ¿Y cuándo sucedió eso? Aproximadamente hace 20.000 años, ya que en esta fecha se encuentra evidencia de la llegada del primer hombre al Perú, el primer sapiens. Porque recordemos que evolutivamente el hombre llegó a nuestro territorio nacional en Homo sapiens. Y el poblamiento peruano está dentro de todo el fenómeno que fue el poblamiento americano. Porque una vez que el hombre proveniente de África o de Asia, que se estableció en América, fue poblando los distintos sectores. Y hace 20.000 años es que llegó a nuestro territorio. ¿Cómo era el espacio geográfico que el hombre habitó? Lógicamente hablamos de que era un espacio completamente diferente al que conocemos. En el caso de la sierra estaba predominada por glaciares. Hablamos de que ya se estaba o ya se había formado la cordillera de los Andes. En el caso de la costa también era completamente diferente. Pero que el hombre va a ir adaptándose a todas estas circunstancias y estos espacios. Ahora, para entender y estudiar la historia del Perú, esta se ha dividido en diversos periodos, teniendo en cuenta el autor. Tradicionalmente sabemos, nos han enseñado, que la historia peruana se divide en lo que es culturas pre-inca, cultura inca. Luego lo que sería la conquista o invasión, o perdón, descubrimiento, conquista e invasión. Luego viene colonia, virreinato, emancipación, independencia, república. Esa es la manera tradicional como se estudia principalmente la historia. Pero hay otras divisiones. Está la división científica, hecha por don Pablo Macera, un importante historiador peruano. Don Pablo Macera dividió la historia peruana en dos periodos. Un periodo autónomo y dependiente. En el periodo autónomo agrupamos lo que son las culturas pre-incas. Es decir, desde los 20.000 años, la llegada del hombre, hasta el desarrollo del Tahuantizuyo. Que duró aproximadamente en el año 1532, cuando se da la invasión española. ¿Y por qué decimos que es un periodo autónomo? Porque el desarrollo cultural es propio del hombre peruano en este tiempo. No recibe influencia externa. El otro periodo llamado dependiente inicia a partir de la llegada de los invasores, los españoles. 1532. O podemos mencionar 1533, cuando se da la captura y muerte del último Zapaj Inca. Que mencionamos que es Atahual. ¿Y por qué se llama periodo dependiente? Porque es un periodo en el cual el Perú, o lo que es nuestro territorio, va a estar sujeto al control español, económica, política, socialmente. Para que nos podamos entender. Centrémonos en el Tahuantizuyo. La máxima autoridad era el Zapaj Inca, tenía su consejo imperial, tenía su nobleza. Cuando vienen los españoles hablamos de otras instituciones políticas. ¿Quién es la autoridad representativa en América? El virrey. Tenemos, se establecen las intendencias, se establecen las audiencias. Es decir, es otra forma de organización y dependemos exclusivamente de España. Por eso es que somos una colonia. Pero Pablo Macera agrega que puede existir otro periodo más, que sería la República. Una cosa para tener en cuenta. En este periodo dependiente podemos encontrar dos momentos. El primero de dominio español, que hablamos hasta la independencia. Porque a partir de la independencia pasamos a depender de otro país. Que viene a ser justamente Inglaterra. Por eso hablamos de dos momentos en este periodo. Tenemos la división de don Luis Guillermo Lumbreras. Otro importante historiador peruano. Él para hacer la división del Perú Antiguo, como lo van a denominar. Ya que solo abarca hasta antes de la llegada de los españoles. Entonces, él se basó o tomó en cuenta los aspectos sociales. Es decir, el desarrollo cultural, en el aspecto político, social, económico. Todo ese proceso de cambios va a tener en cuenta él. ¿Y qué conceptos va a manejar? Lo que le va a denominar síntesis y regionalismos. Síntesis hace mención cuando una cultura absorbe o toma los logros culturales de otras. Pero asimismo también logra imponer su estilo por todo el territorio. Un amplio territorio. Y los regionalismos es cuando una cultura o varias culturas se desarrollan en pequeños espacios en distintas zonas del país. ¿Cuáles son los periodos que establece Luis Guillermo Lumbregas? Tenemos ahí el periodo lítico, que es el primer periodo de los 20.000 hasta los 7.000 años aproximadamente antes de Cristo. Luego tenemos el periodo arcaico, que se divide en dos fases, inferior y superior, que va de los 7.000 a los 2.000. Tenemos el formativo, que también se divide en formativo inferior, medio y superior, de los 1.800 a los 100 antes de Cristo, perdón, después de Cristo. El primer regionalismo o primer desarrollo regional, que va de los 100 después de Cristo a los 700. Luego viene la segunda síntesis, que sería Guari. Y ustedes dirán, ¿y cuál fue la primera síntesis? La primera síntesis de Luis Guillermo Lumbregas va a estar en el formativo medio, que viene a ser Chavín, conocido como don Julio César Tello, como la cultura matriz del Perú. La segunda síntesis sería Guari. Luego viene el segundo regionalismo, momento cultural de desarrollo de culturas en pequeños espacios geográficos a lo largo del territorio nacional, de los 1.100 a los 1.400. Y finalmente, la tercera síntesis, que viene a ser la cultura o la civilización inca. ¿Por qué ponemos 1.400 a 1.532? Porque a partir de los años 1.400, en adelante en realidad, es cuando esta importante civilización tiene un gran apogeo y una gran expansión. Hablamos del proceso o del periodo imperial, que inició desde Pachacútec, hablamos de Tupac Yupanqui, Huayna Capac, nos logró la máxima extensión, por eso hablamos de 1.400. Y esto, ¿cuándo se logró? Cuando los incas lograron vencer a los chancas en la batalla de Yaguar Pampa. Y se logró imponer como una gran cultura en el Perú. Luego tenemos la división de Don John Rowe. Él se basó principalmente en la evolución de la cerámica. Es decir, cómo ha ido evolucionando esa cerámica, cuando inició, de repente mencionamos los matices, el estilo, los colores, la forma, el diseño, toda la evolución. ¿Por qué? ¿Qué podemos obtener de una cerámica? De acuerdo a los diseños y los colores, entendemos, por ejemplo, qué representan. Un dibujo, para ponerles un ejemplo, si en una cerámica encontramos el diseño de una serpiente, lo podemos relacionar con que puede ser una deidad principal. Si encontramos una semilla, un fruto, un fruto, un maíz, entendemos que era un importante producto. Eso entendemos de la cerámica, por eso es que él toma en cuenta la evolución de este elemento. ¿Y qué conceptos va a manejar él? A diferencia de lumbreras, él va a manejar lo que son horizontes e intermedios. Los horizontes son los que van a abarcar dimensiones nacionales e intermedios son los que abarcan dimensiones regionales. ¿Es válido decir que es lo mismo que síntesis y regionalismos? Sí. Vienen a ser relativamente lo mismo, solo que los conceptos son diferentes. ¿Cuáles son los periodos que establece John Rowe? Tenemos el precerámico, el periodo inicial, el horizonte temprano que vendría a ser Chavín, el intermedio temprano que es el primer desarrollo regional de lumbreras, el horizonte medio que es Guari, en el caso de la síntesis de lumbreras, el intermedio tardío que viene a ser el segundo regionalismo en el caso de lumbreras, y el horizonte tardío que viene a ser la tercera síntesis, que son los incas. Algo por acotar, el horizonte temprano también se le puede llamar primer horizonte, al horizonte medio segundo horizonte, y al horizonte tardío tercer horizonte, para tener en cuenta ahí. Ahora veamos el primer periodo de la historia peruana, el periodo lítico, que se desarrolló desde los 20.000 años antes de Cristo, es decir, desde la llegada del hombre a nuestro territorio nacional. Es el primer y periodo más largo de la historia peruana, llamada también la edad de piedra, porque lítico significa piedra, justamente hablamos de este periodo va a estar caracterizado por el uso de la piedra, principalmente. ¿Qué características podemos mencionar acá? El hombre es nómade, es decir, no tiene un lugar estable, en un determinado tiempo se queda en un espacio, luego va a otro y sigue. Las principales actividades económicas que se van a desarrollar son caza, pesca y recolecta. El hombre practica una economía dependiente, depende de la naturaleza, depredadora, porque va a depredar lo que encuentra. Lo que comúnmente decimos una economía parasitaria, porque no produce sus alimentos. y agregamos que también es carroñero en cierto caso, porque así como se dedica a matar animales, también puede encontrar un animal y se lo come. Recuerda que, recordemos que el hombre inicialmente come carne cruda, ¿no? Uso exclusivo de la piedra como herramienta. El hombre es cavernícola, vive en cuevas, abrigos rocosos, arbustos, etc. Culto a los muertos, hablamos de los primeros entierros, ¿no? Entierro a sus muertos. Se practica el panteísmo y el politeísmo, es decir, culto a fenómenos de la naturaleza y una diversidad de dioses. Tenemos también la práctica del arte rupestre, que viene a ser los dibujos en las paredes de las cuevas. Ahora, mencionemos y veamos cuáles son los sitios arqueológicos de este periodo. Tenemos a ver, he elaborado ahí un pequeño cuadro para que nos podamos entender de una manera mejor. Tenemos a ver el sitio arqueológico de Paca y Casa, ubicada en Ayacucho. Su descubridor fue don Richard Magnés. ¿Cuál es la importancia del complejo de Paca y Casa? Encontramos las primeras herramientas líticas y evidencia del primer hombre en el Perú. Mencionamos el primer Sapiens. Pasamos al sitio de Chivateros en Lima, en el valle del río Chillón. Descubierto por Edward Lanning. Es el primer taller lítico, el más importante, el más grande taller lítico. ¿Qué es un taller lítico? Un centro de producción ¿de qué? De herramientas en base a piedra. Toquepala, desarrollado en el departamento de Tacna. Aquí mencionamos a don Emilio González y don Mio Mir Bogobes. Toquepala destaca principalmente por la pintura rupestre. ¿Y qué es la pintura rupestre? Es los dibujos en las paredes de las cuevas. Principalmente hablamos de la técnica del Chaco, una caza selectiva, ¿no? La oricocha en Huánuco, descubierta por Augusto Cardish. Aquí hablamos de los primeros restos fósiles del Perú. Es decir, los 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 restos fósiles más antiguos o restos humanos más antiguos. Hablamos también de las deformaciones craneanas. ¿Qué es esto? Cuando mencionamos deformaciones craneanas hablamos que el hombre de la oricocha se alargaba el cerebro y ¿cómo lo alargaba? En la cabeza del hombre amarraba una especie de tablas y eso hacía que el cerebro se le alargue. ¿Y esto por qué? Porque les daba una diferencia social. Por eso hablamos de deformaciones craneanas. También agregamos que en la oricocha hay pinturas rupestres. Paiján en el departamento de la libertad descubierto por Rafael Larcojoele. Aquí hablamos del hallazgo de los restos humanos completos del Perú y además un importante taller lítico en la cual destaca la famosa punta de Paiján que es un trabajo de piedra bifacial es decir de las dos caras. Tenemos Sitches en la Sierra de Piura y podemos mencionar distintos complejos quebrada onda el propio Sitches estero su descubridor fue James Richardson cuál fue su importancia encontramos herramientas líticas y también mencionamos Pampa Canario en Lima por Richard McNeese donde encontramos los primeros morteros y batanes ahora veamos el periodo arcaico que aproximadamente se desarrolló entre los 7000 a los 2000 años antes de Cristo ese periodo se va a dividir que bueno es el segundo periodo y que se divide en dos fases un arcaico inferior o temprano que va a abarcar de los 7000 a los 4000 años antes de Cristo aproximadamente esta fase inferior del arcaico se caracteriza principalmente porque el hombre es seminómade es decir por estaciones o pequeñas pequeños pequeños tiempos se establece en algún lugar en la sierra en la costa y trabaja la o descubre la horticultura es decir una agricultura una agricultura incipiente no hay conocimientos que sitios encontramos acá aquí hago mención de que el primer horticultor del Perú fue Nanchoc que está en Cajamarca pero aquí mencionamos a guitarrero Ancash descubierto por Thomas Links que fue el primer horticultor de frijoles y payares luego tenemos Santo Domingo también llamado hombre de paracas en el departamento de Ica su descubridor fue Federico Angel primer horticultor de la costa hablamos de las calabazas principalmente primer pescador con redes del Perú y además es el primero en diseñar el primer instrumento musical que fue la flauta Piquimachay en Ayacucho descubierto por Richard McNeish domesticador de Quiz Telarmachay Junín por Daniel Lavallé domesticador de Llamas Highway Highway Machay Ayacucho Richard McNeish primer pastor del Perú e inclusive podemos decir de América estos Piquimachay Telarmachay Highway Machay son los primeros ganaderos domesticadores del Perú que justamente se van a ubicar en la parte de la sierra luego regresamos a la costa Cabeza Larga Lima por Federico Angels que encontramos el primer peine el objeto de uso personal Chilca ubicado en Lima faltó agregar ahí el descubridor es Federico Angel y hablamos que es las primeras aldeas de horticultores y marisqueros ahora pasemos con el otro periodo o con la otra fase del arcaico que es el superior que va de los 4000 a los 2000 años antes de Cristo este periodo se caracteriza principalmente porque el hombre ya es sedentario y desarrolla la agricultura caso contrario a lo que pasaba en el otro en la otra fase del arcaico y además agregamos que aquí aparece inicios de textilería de cerámica construcciones arquitectónicas ¿cuáles son los principales sitios? tenemos Caral en Lima su descubridor científico es Federico Maxule pero la más grande estudiosa es Ruc Chadi ¿cuál es la importancia o evidencia de esta cultura? Caral es un estado prístino encontramos ahí el templo del fuego sagrado fue un estado teocrático inclusive es considerado la primera ciudad del Perú y América y Caral tiene una antigüedad de aproximadamente 3000 años antes de Cristo y está podemos decirlo en la antigüedad de las grandes civilizaciones del mundo como los egipcios los fenicios por su antigüedad y también porque significó una organización compleja a pesar del tiempo que estamos hablando Guacaprieta en la libertad descubridor Junius Beer hablamos de los primeros mates pirograbados inicios de cerámica y primeros artistas textiles Kotosh Wanuko descubridor Seichi Izumi aquí hablamos de un templo de carácter religioso como son las manos cruzadas que es considerado incluso la escultura más antigua del Perú como es las manos cruzadas Tablay Lurín en Lima descubierta por Josefina Ramos de Cox de Tablay Lurín sabemos que es el primer sedentario o sea el primer hombre que se establece ya en un lugar Cerro Paloma en Lima Federico Engel primer monumento arquitectónico o primer arquitecto del Perú áspero descubridor Robert Feldman aquí encontramos la huaca de los ídolos y huaca de los sacrificios donde se encontraron restos humanos posiblemente relacionados con cultos Bandurria Lima Domingo Torero y Alejandro Chub una arquitectura de carácter monumental Las Aldas en Ancash por Federico Engel y Rosa Fung hablamos de un centro ceremonial y esculturas antropomorfas femeninas hechas de barro no cocido y finalmente tenemos Sechín Bajo descubierto por Peter Fusch que es un importante centro ceremonial administrativo bien hasta aquí lo que es el tema que les he mencionado inicialmente sin primeras civilizaciones en el mundo y época primitiva del Perú para terminar o para ir terminando esta parte podemos mencionar algunas imágenes que ustedes ya pueden relacionar por ejemplo si hablamos de la primera imagen la que está en la parte superior izquierda es el el templo o representa la escultura de las manos cruzadas hablamos de Kotosh el de la mano derecha es una representación del arte textil de Guacaprieta principalmente el diseño de un ave en la parte inferior del lado izquierdo podemos observar ahí una pequeña aldea comunidad de hombres ganadería agricultura una organización miren y en la cuarta imagen que está al costadito podemos observar la imponente ciudad de Karal estudiada principalmente por Ruk Chadi y que esta cultura como les mencionaba está en la antigüedad de las grandes civilizaciones del mundo y que es el primer estado teocrático del Perú como se ha establecido muy bien para terminar con con el video de esta clase quiero hacerle mención que las tareas que son asignadas deben enviarlas al correo establecido y adjunten sus datos completos por favor porque muchos de ustedes mandan sus tareas con correos que no son de ustedes y no adjuntan sus nombres completos así que por favor les pediría eso por otro lado también les pediría y esto ya es una obligación en realidad que cuando envíen sus archivos o sus tareas lo envíen en un solo archivo de preferencia porque a veces mandan un archivo hoy día luego mandan otro archivo al día siguiente luego mandan otro al siguiente día y mandan tres cuatro correos y para estar revisando dónde está la parte uno la parte dos y luego evaluarlos es un poco complicado así que les pediría que envíen en un solo archivo las tareas la entrega de la actividad será hasta el próximo día jueves una semana aproximadamente hasta el próximo día jueves ahora qué tareas o qué actividades van a desarrollar en esta oportunidad a ver como ya les he mencionado el desarrollo de las sociedades antiguas y lo que es la época primitiva en el Perú como punto uno van a en un mapa del Perú en un mapa del Perú van a ubicar van a ubicar los sitios arqueológicos del periodo lítico en un mapa del Perú ubicar los sitios arqueológicos del periodo lítico muy bien como punto dos como punto dos por la importancia sobre todo características principales de la ciudadela de Caral características principales de la ciudadela de Caral y en el punto tres igual igual al punto uno en un mapa del Perú ubicar los sitios arqueológicos del periodo arcaico lógicamente deben tener en cuenta arcaico inferior y arcaico superior bien alguna duda sugerencia que ustedes tengan la hacen saber ya saben la disponibilidad los días jueves para atención y sean puntuales con las tareas por favor y eso sería todo no se olviden de seguir todas las medidas que ya les he mencionado inicialmente quedarse en su casa cuidarse principalmente para protegernos sobre todo y evitar contagios en bien de nuestra familia bueno muchachos eso es todo será hasta la próxima el próximo video y hasta una próxima oportunidad la he grabado